Tiene la probabilidad de lluvia ya hacia el sur. Esto ha asociado a una vaguada que se ha mantenido en superficie y que bueno, sigue aportando a esta inestabilidad. Las precipitaciones de nueva cuenta, jugando un papel importante. Así es como son las primeras jornadas de este mes de octubre. Durante esta tarde esperamos alcanzar una máxima de 21 grados. Fresco el ambiente, chubascos ocasionales. La probabilidad de lluvia es un 40% y después durante la noche se mantiene esta inestabilidad. 17 grados fresco, mayormente nublado, más de la lluvia. El próximo martes, miércoles, mayormente nublado, chubascos y tormenta eléctrica. 14 por la mañana, máxima de 21 a 22. Son tardes frescas y hasta el jueves les tengo mejores noticias. Esto es el momento. Lo importante es darle seguimiento a la información meteorológica. Lo que se espera hasta el momento es que durante el jueves la lluvia pasa a segundo término. Es el respiro que tanto se necesita en la ciudad. Al menos una jornada sin precipitaciones. Mínima de 13, máxima de 24 grados. Desde apenas deja de llover y aumenta un poco la temperatura. Así que al pendiente de esos detalles. También para el Estado de México destacamos la lluvia. Para la tarde y noche de este lunes, NKTPEC, Tlanepantra, Neucalpan, Nesta, Texcoco, Chalco. Medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica. Con valores máximos entre los 22 a 24 grados. Fresco, atemplado durante la tarde. Guadalajara, 23 grados. Mayormente nublado, chubascos, tormenta eléctrica. Cataluca, hay más lluvia en este lunes, martes y miércoles. Para programarnos, para considerar esta inestabilidad. Bueno, hay que tomar en cuenta que la lluvia se mantiene de aquí esta mitad de semana. Con valores máximos entre los 21 a 20 grados. Y un ambiente fresco. Esto durante las tardes. Y lo más importante, la humedad y la probabilidad de precipitación. Hasta aquí la información meteorológica. Continuamos con más. Buenos días. ¡Gracias!